Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que ya está subida a la web un video de historia. En el video se habla sobre el pasado de Uruguay y cuenta los problemas que existían en aquella época. Por ejemplo, en el campo vivían gauchos e indios, y el gobierno se encontraba en la capital, Montevideo, pero no había vías de tren, por lo que el control y el contacto con el campo eran muy complicados. En el video se habla de muchos otros problemas. Si justo ustedes necesitan estudiar historia, pueden aprovechar y entrar a nuestra web. Seleccionan la pestaña de materias, eligen tercer año, hacen clic en historia y abren el material que se llama Problemas del Uruguay a comienzos de su vida independiente. Recuerden que siempre debajo de los videos está el texto en español. Tanto el video en LSU como el texto dicen exactamente lo mismo. Ojalá les sirva para estudiar. ¡Nos vemos!